¿Cuál fue la clave para Randall para que el equipo fuera protagonista cerrando las series de visita en el Zapriza dos veces en la Liga? La experiencia tenía que quedar de manifiesto todo lo que hemos vivido a lo largo de las series y sobre todo que mentalmente estábamos preparados para cualquier cosa. Una vez más demostramos de qué estamos hechos y seguimos escribiendo páginas doradas dentro de la historia de la Liga. ¿Y cómo se levanta el equipo después de un 2-0 y se va con todo a buscar un empate? Es el fútbol, el fútbol se gana con fútbol. ¿Qué lleva el fútbol? Lleva muchos ingredientes, lleva gallas, si usted quiere ponerle huevos, lleva buenas decisiones, lleva momentos justos. Estaba para que Jendrik metiera el gol, el empate y el penal. Y Esteban Alvarado ha luchado muchísimo por lo que hoy consiguió. Entonces, contento por todo eso. Esto es de todos y yo creo que elemental fue la unión de grupo que siempre tuvimos. Como capitán, ¿cómo recibe este premio? No, contento, contento. Aquí tenemos varios capitanes. En estos partidos me ha tocado a mí llevar la cinta. Pero quisimos que Esteban levantara Alceto porque él ha luchado mucho por eso. Gracias. 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 Gracias.